Todos los pajaritos, prepárense para bailar La colita empieza, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Los pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a sacudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos sudarás y volarás Es mi arte empieza, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Los pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a sacudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos sudarás y volarás Todos los pajaritos están de fiesta Vamos a bailar Y ahora, una vez más Más pajaritos, pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover Chuchú, 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 para un pajarito zawsze Riste baila de bailar y a todo el mundo alegrar Chuchú, 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 que piquitos de mover y las plumas a sacudir, la colita a remover Chuchú, 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 las rodillas doblarás, los achitos sudarás y volarás Eres día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Eres día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Eres día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Eres día de fiesta, baila sin parar. El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me las paga y con todas las gallinas, solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y las patas cacarían. El gallo aprendió a nadar y las patas cacarían. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba en la laguna. Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me las paga y con todas las gallinas, solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y las patas cacarían. El gallo aprendió a nadar y las patas cacarían. ¡Suscríbete al canal!